Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% y con mucho gusto, saludo bien en el video de hoy vamos a ver como podemos crear nosotros nuestros propios fondos de pantalla personalizados nosotros a nuestro gusto Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, yo voy a utilizar mi iPhone 11 Pro Max, ustedes podéis utilizar cualquier otro dispositivo Lo vamos a hacer con una app completamente gratuita que se encuentra tanto en la App Store como de la Google Play No me enrollo más y vamos con el video Y bien amigos, vamos a comenzar ya con ese pequeño tutorial de cómo crear nuestros propios fondos de pantalla Estáis viendo en pantalla el iPhone 11 Pro Max que es el que voy a utilizar yo en este tutorial Podemos utilizar cualquier otro iPhone y también vamos a poder utilizar cualquier otro smartphone que sea del sistema operativo diferente Podemos utilizar por ejemplo un Samsung Galaxy o cualquier otro dispositivo que tenga sistema operativo Android o como he dicho antes cualquier otro iPhone En esta ocasión elijo yo el iPhone 11 Pro Max porque es el que tengo más a mano Vamos a ver cómo podemos crear nuestros propios fondos, tengo que decir que yo no soy muy bueno en diseñando así que eso por favor tenerlo en cuenta Vamos a necesitar un par de cosillas, lo más importante diría yo que es una aplicación que es completamente gratuita que se encuentra en la tienda de la Play Store y también de la App Store Una aplicación que se llama Pixar que podéis descargarla e instalarla Y también vamos a necesitar imágenes que no tengan fondos, es decir imágenes en PNG Estas imágenes nos van a servir para crear nuestros propios fondos Yo he puesto en Google el logo de YouTube en PNG y me salen todas estas imágenes Una forma de identificar la imagen es que tenga en el fondo cuadraditos grises Esto nos indica que la imagen está en PNG y que no tiene fondo Para descargarla estoy en Safari, simplemente pincho la imagen y le doy a la opción de añadir a fotos Y automáticamente se pasa al carrete del iPhone Bueno, ya tenemos la aplicación, tenemos las imágenes sin fondo Necesitamos ahora también un fondo de pantalla Yo en esta ocasión, aunque tengo el mío, voy a cambiarlo Voy a ponerlo, como a mí me gusta el color amarillo, voy a poner otro fondo de pantalla Voy a poner este, que lo he encontrado en internet y que lo he descargado Una forma sencilla es poner en Google, en Safari, fondos de pantalla Yo he puesto fondo de pantalla amarillo y me ha salido ese Bien, una vez que tengamos el fondo, ya tenemos algunas imágenes en PNG Vamos a abrir la aplicación Es posible que cuando ustedes introduzcáis o entráis en la aplicación Os pidan que os registréis a través de alguna cuenta Yo lo he hecho a través de Facebook Y vamos a darle al botón más, que vemos aquí en medio Y vamos a darle a la opción de la fotografía o el fondo que queremos En esta ocasión vamos a empezar con el fondo Como he dicho antes, un fondo en amarillo, básico, sin nada Y ahora vamos a ir añadiendo, vamos a ir creando Vuelvo a repetir, yo en esto no soy muy bueno Pero bueno, espero que por lo menos os hagáis una idea Vamos a buscar abajo la opción de agregar imagen o agregar foto Aquí vamos a buscar una foto o una imagen que esté en PNG Yo como tengo fotografías mías que están en PNG Porque lo he hecho a través de Photoshop Pues puedo utilizar, por ejemplo, esta que además está en amarillo Puedo ampliarla, puedo ponerla en la posición que yo quiera Y también puedo voltearla Puedo ponerle el color diferente Pero bueno, esta fotografía me gusta Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí Vamos a ir ajustando Y ahora vamos a añadir otra foto Bueno, no, otra foto no Vamos a añadir el logo de YouTube También tengo que decir que estoy utilizando fotografías Y cosas que no tengan mucho derecho de copyright Bueno, porque si no el tutorial va a servir de poco Y no queremos eso Bueno, una vez puesta, miren, para que veáis Esta es una fotografía en PNG Donde puedo tener la imagen y el fondo que yo quiera Y esto la verdad es que da mucha libertad A la hora de, bueno, de hacer cosas como por ejemplo esta Como veis, bueno, está quedando medio que Pero bueno Vamos a añadirle algún efecto Vamos a ver si encontramos el efecto Esto no es Vamos a ir para atrás Porque quiero añadir un efecto De destello Vamos a ver Destello, sí, perfecto Entramos aquí Y vamos a ver Este por ejemplo rojo Tampoco se ve Bueno, se ve un poco más iluminado Por llamarlo de alguna manera Vamos a ver si podemos ponerlo más en grande Bien, como habéis visto Ya tenemos un fondo de pantalla Es cierto que es muy básico Que podríamos poner, pues no sé Otras cosas más Pero bueno Eso ya lo os dejo a ustedes Para que veáis más o menos como se hace Una vez que ya tengamos el diseño completo No esté tan básico Pero bueno Le damos a la opción de siguiente Y le damos a la opción que veis aquí De guardar Le damos a la opción de descargar fotos Y ya automáticamente está en la galería Bueno, en la galería no En el carrete Y vamos a buscarla Mira, yo por ejemplo Antes he estado probando y he hecho esta Yo es que soy malísimo para esto Pero bueno He estado también probando y haciendo la otra A ver si la encuentro Vamos a ver Bueno, pues no Solamente se me ha guardado esta La otra la habré borrado Y bueno Pero mira Podéis hacer bastantes cosas Vamos a buscar el que he hecho nuevo Bien Una vez que localicemos La fotografía O el fondo que acabamos de crear Vamos a darle a esta opción Que veis aquí Justo debajo Y vamos a buscar la opción Que nos dice fondo de pantalla Yo lo quiero poner como pantalla de bloqueo No como fondo de pantalla Vamos a ver si me deja No ha quedado muy centrado Que digamos Pero bueno Más o menos Ha quedado Medio que Bien Le damos a la opción De definir Y le damos a la opción Que nosotros queramos Podemos ponerlo Pantalla bloqueada Pantalla de inicio O ambas Y yo en esta ocasión Solamente voy a darle A la pantalla bloqueada Y ahora vamos a desbloquear el equipo Vamos a bloquear el equipo Y vamos a desbloquearlo Bien Ha quedado una cosita así Oye Está gracioso No ha quedado muy bien Que digamos Pero bueno Algo 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 Tengo que decir Que la verdad Es que no es Que sea muy bonito Que digamos Pero bueno Algo es algo La verdad Es que en este En estos temas Soy bastante malo Pero bueno Espero que por lo menos El concepto O la idea Os haya quedado claro Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Recordar Tenéis la opción De darle like De compartirlo Y además De suscribirte En el caso De que te suscribas Por favor No olvides darle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Yo soy Jonathan Y soy 100% Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!